Siempre dispuesto a ganar Al enemigo a pastar Nunca me puedo bregar Dando más que los demás Siempre dispuesto a ganar Al enemigo a pastar Nunca me puedo bregar Dando más que los demás Soy el rapero en escena con un style Amal y André con el que les pego un baile Si no me conoces, Caile Tengo un talento bendito siendo rapero No fraile, estamos rifando en la calle Si no conoces el detalle, a mí me cuida Que no falla, por eso gano batalla Nadie me ha dado la talla, tampoco nadie me calla Aquí no cometemos fallas Algunos que me critican Pero detrás de pantalla solo se rompen las mallas Así que calla, canalle Presta mucha atención Cada que tiro me trae Tú no me ganas Tú no me ganas, recuerdo no importa todo lo que siguen hablando Y callado soy más duro que todos los de tu bando Un falla Siempre dispuesto a ganar Al enemigo a pastar Nunca me puedo bregar Dando más que los demás Siempre dispuesto a ganar Al enemigo a pastar Nunca me puedo bregar Tengo los pies en el suelo, mi límite no es el cielo Cuido mi puesto con celo Porque el perdón no concedo Yo soy el go de una cancha No hay chance para revanchar Soy el minente amenaza Que le llamen a la NASA Para que expliquen qué pasa Mi flow es de otro planeta En las venas me corre tinta Quiero sonar en la radio Callejones y la pinta Para que todos entiendan Que el león es como lo pintan En competir ya no insistan Que ya rompimos la pista Todos se me van de lado Como la torre de Pisa Y al escuchar este arte Sin ser la monaniza Por ahí dicen golpe avisa Que la sacamos del estadio Hasta perderla de vista Siempre dispuesto a ganar Al enemigo a pastar Nunca me puedo bregar Dando más que los demás Siempre dispuesto a ganar Al enemigo a pastar Nunca me puedo bregar Dando más que los demás Yes I can Who is the man Yes I can We did it like that And now we do it like this